Más sorpresas y secciones especiales vienen en una hora y media de Pop 12 Magazine. Así es, ahora el programa dedicado a la juventud salvadoreña iniciará en su acostumbrado horario a las 4.30 de la tarde, pero finalizará a las 6 con diversión asegurada. Y ahora ya no son 50 minutos de diversión, sino que es hora y media en la cual pues tenés que estar pendiente de Pop 12 porque venimos con más sorpresas, con mucha diversión y atención a todos los gamers, a todos los geeks porque hoy tenemos secciones renovadas también. Por supuesto, el público de Pop 12 Magazine siempre tendrá la oportunidad de interactuar con sus presentadoras a través de las redes sociales. Si ya tenemos nuestro WhatsApp, que es la manera más inmediata de comunicarse con nosotros o también por medio de nuestras cuentas en redes sociales, Facebook, Instagram, para que ustedes puedan darle like. En Instagram estamos como Pop12TV y en Facebook como Pop12 para que nos busquen y ahí empiecen a comentar y nos dejen también si quieren algún video, alguna sugerencia. Recuerde sintonizar en su televisor Pop12 Magazine de lunes a viernes de 4.30 a 6 de la tarde. Con imágenes de Gonzalo Tejada informó Ingmar Bates.